Pues bien, comenzamos el día de hoy, y pues como te comentaba, tenemos a continuación esta plática con Gene, esa agrupación originaria de Seattle en Estados Unidos, que bueno, pues se debutó en el año dos mil diecisiete con un primer disco llamado Temporadas Capítulo Uno, del cual pues se derivaron algunos cortes como Te Perdí, Soy Humano y Juego Enfermo, y pues en una propuesta musical con una mezcla muy orgánica entre el inglés y el español, acompañado por un sonido que ya nos ayudará a definir a continuación en la plática a Alex, integrante de la banda, y que también nos contará acerca de los planes del proyecto para este dos mil veinte, así que bueno, Alex, te tengo en línea telefónica, bienvenido a Bisonante Radio esta tarde, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, aquí todo bien, nada más para que sepas que estoy aquí también con David, el bajista, y nada, un placer que podamos estar aquí contigo. Bueno, Alex y David, cuéntenme acerca de la propuesta musical de Genes, ¿de qué va el sonido? ¿Qué escuchamos? Mira, Genes es una mezcla muy orgánica entre muchas mezclas del rocker inglés, alternativo, y pues lo estamos haciendo en español, entonces, para dar un poquito de background, nosotros viviendo, venimos de Colombia, pero cuando llegamos a los Estados Unidos, comenzamos a escuchar muchísimas bandas, underground, también, pues, el crush, como Nirvana, y todo eso, entonces, han sido, todo eso es una influencia para el sonido de Genes, comentaba que cuando estábamos escribiendo el álbum, había una canción que nos quedamos estancados, nos íbamos a escribir, nos pusimos a escuchar Y con una canción que nos quedamos, sacamos el verso de una de las canciones de nosotros, entonces, va a escuchar de todo, rock alternativo, tenemos trap, cosas en español, cosas en inglés, y pues creo que hemos logrado algo muy orgánico para la gente. Me cuentan que están próximos a tener por ahí un estreño, un nuevo lanzamiento, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Oye, sí, esta es la canción, se llama Dame tu mano, va a ser nuestro primer sencillo, va a salir la próxima semana, por YouTube, saldrá octubre 13, y en todas las plataformas digitales, octubre 9, y vamos a comenzar a sacar el álbum, a continuamente, mes por mes, canción, para que la gente esté animada a escucharnos, y nada, estamos súper emocionados para mostrarles nuestro arte, lo que nos está atrasando por mucho tiempo. Oye, estaba dentro de los planes el lanzar este nuevo disco para este año, ¿no? Me imagino que también tuvieron que reconfigurar un poco la proyección o lo planeado, debido a toda la situación actual por la que atraviesa la industria de la música y el entretenimiento, ¿no? Sí, claro, y pues, tú sabes, antes de la cuarentena ya veíamos como muchas bandas, muchos artistas mainstream o aún de género urbano, como iban sacando canción por canción y no sacaban el álbum completo, y creo que eso es algo buenísimo, sobre todo en la cuarentena, porque la gente quiere estar escuchando cosas nuevas todos los días, quieren dar fotos todos los días, entonces, dándoles poco a poco lo que tenemos, creo que lo hacen un poco más chévere, más bacano, como decimos en Colombia, y entonces creo que ha trabajado muy bien, y estamos trabajando junto a Antonio Alpizar, que es nuestro asesor, y ese es el plan, sacando el álbum poco a poco, hasta poder llegar a sacarlo todo con un deluxe version. Oye, entonces, este primer corte, Dame tu mano, es el primer adelanto de este nuevo disco de Genes. Correcto, con ese vamos a empezar un gran movimiento, porque le tenemos mucha fea a todo lo que hemos hecho. Oye, este, entonces, disponible en plataformas digitales a partir del próximo 13 de octubre, es el primer adelanto de este nuevo disco, el corte se titula Dame tu mano, y bueno, pues, podrán escucharlo en plataformas digitales, en la plataforma digital de tu elección. ¿Qué más hay sobre la mesa para la banda, además de este lanzamiento? ¿Qué otras actividades tienen en puerta por ahí, Alex y David? Pues mira, precisamente, ahorita que estamos hablando contigo desde el estudio, acabamos de grabar unas sesiones en vivo, por lo mismo, por lo de la cuarentena, tú sabes que ya la gente no puede ir a los conciertos, entonces queremos darles algo, pues, que se lo puedan gozar en la casa, pero que sea algo en vivo, ¿me entiendes? Entonces, van a salir unas sesiones en vivo, a llaman y muchos videos musicales para las canciones que vienen, entonces vamos a estar muy ocupados y, pues, dándoles mucho, mucho a la gente. Bien, pues, este, estaremos atentos a redes sociales, a medios sociales y a canales activos de la banda para, pues, enterarnos de novedades y de noticias. Les recordamos la fecha de lanzamiento de este adelanto del nuevo disco de Génesis, el próximo 13 de octubre. El tema se llama Dame tu mano, espérenlo pronto en plataformas digitales. Y, bueno, pues, este disco se compone de 11 tracks, ¿no es así, Alex y David? ¿Ya tenemos título para el disco? Eso es una gran sorpresa, no sé si lo podemos mencionar, pero creo que sí. Una de las cosas más difíciles para una banda yo creo que es sacar el nombre de la banda, es lo más difícil de encontrar un nombre, y para nosotros se nos ha hecho difícil también el nombre de la banda, porque hay muchos conceptos, muchas cosas que también vamos a estar compartiendo con la gente, acercarse algo que nos hace dudar si escogemos este o el otro, pero tenemos tres opciones, y de eso vamos a escoger ya el nombre y ya cuando salga tenemos una sorpresa grande. Listo, pues, entonces estaremos atentos a novedades. Recuérdanos, por favor, los medios sociales y canales de la banda para estar atentos. Sí, claro, mira, si nos buscan en Instagram, pueden buscar genes, que a propósito se escribe G-H-E-N-E-S, genes, guión bajo oficial, entonces instagram.com, guión bajo, perdón, genes guión bajo oficial, o en Facebook, genes oficial, o si buscan también genes en YouTube ahí, lo van a encontrar, y son muy activos, muy activos en las redes sociales, así que si se meten ahí van a haber muchas fechas de cosas que se vienen. Bien, pues, el próximo 13 de octubre es el estreno, nos hemos podido anticipar un poco aquí en Disonante Radio, gracias por tomarlo en consideración, y tenemos pues algo del sonido de este nuevo disco, de este próximo lanzamiento de genes que nos han adelantado ustedes, así que pues esta tarde vamos a tocarlo por acá en una especie de primicia, exclusiva para Disonante Radio, así que bueno, pues yo les agradezco la consideración, y también les agradezco el tiempo que se ha tomado para poder platicar con nosotros acerca del proyecto. No, para nada, para nosotros es un placer, y más bien gracias a ustedes por la oportunidad, esto, para nosotros, somos muy soñadores, así que siempre dice contigo, y todo lo que nos hace, son son hechos de realidad, y hay que seguir trabajando, así que aprendemos mucho tu tiempo, y la gente que está escuchando también. Muchas gracias, en serio. Listo, pues entonces, el mejor de los éxitos con lo que viene adelante para el proyecto, un abrazo desde acá, desde el Norte de la República, desde Torrón, Coahuila, hasta Seattle, y pues vámonos a la música, ¿no? Esto que viene a continuación. Esto que viene a continuación. Gracias. Nos vemos, David, estamos en contacto, David y Alex, integrantes de Genes, y bueno, pues esto que viene a continuación es un adelanto de este nuevo disco, este nuevo lanzamiento de Genes, disponible en plataformas digitales próximo 13 de octubre. Suena ahora en Disonante Radio. ¡Viva esta sombra!